¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, vine de regreso a la tienda en donde encontramos los contenedores de comida o los contenedores para el lunch, ¿ok? Entonces, me están explicando cómo es que se compra para estos contenedores. Tienen de diferentes modelos y básicamente tienen que escoger de cada modelo 10 piezas, ¿ok? Y los precios la verdad es que están bastante accesibles. Entonces, les voy a enseñar. Miren, por ejemplo, ustedes escogen de un modelo, por ejemplo, este, que cuesta 20 RMBs, pero ¿por qué cuesta 20 RMBs que son 60 pesos? Porque tiene adentro... ¿Por qué cuesta 20 RMBs? 60 pesos porque tiene adentro el acero inoxidable grado farmacéutico 304. Ahí lo pueden ver ustedes. Y, bueno, se tienen que escoger 10 piezas y pueden combinar los colores en esas 10 piezas. Acuérdense que son 10 piezas por modelo. Y tienen algo como esto, súper, súper sencillito, pero bien kawaii, que cuesta... Que cuesta 10 RMBs, que son 30 pesos, ¿ok? Vean, tiene su cuchara tenedor y su división para que puedan poner arrocito de un lado y el guisado del otro, o frutitas de un lado y snacks del otro. O sea, la verdad es que está bastante funcional, bastante lindo. Y es, aparte, hermético, no se riega. Tiene su empaque para que no se riegue si le ponen líquidos o algo que tenga un poco de salsa o aderezo, ¿no? Luego, por ejemplo, tienen estos, que estos son súper convenientes de una sola pieza. No tienen el acero inoxidable por dentro. Trae su juego de cubiertos. Y, igual, 10 RMBs, que son 30 pesos. Tienen como este, tienen como este de 850 mililitros. Tienen este otro de una pieza igual. Este tiene divisiones. ¿Ok? Open. Este tiene divisiones, miren. Tiene para poner ahí como la salsita, el aderezo y para poner la ensalada. Y de este lado, los palillos y los... y la cucharita, ¿ok? Y todo se pone en un solo topercito. Tienen de diferentes modelos. Y, les digo, pueden escoger ustedes. Tienen que juntar 10 piezas para acceder a los precios de mayoreo. Vean esto que tengo acá. Che que está. Su, dos, achana. Su, ah. 12 RMBs, que son 36 pesos. Vean, están increíbles. Los diseños están padrísimos. Pueden combinar los colores para 10 piezas. Pueden poner 5 y 5. ¿Ok? Pueden escoger dos colores, 5 y 5. Están bastante lindos, bastante buenos. Tienen su empaque aquí. Este, la combinación de colores está increíble. Vean. ¿Qué tal con el amarillito? Este que es como color rosita, morado, verde. Está bastante lindo. Este para niños. Tiene, tiene el tenedor y tiene la cucharita. Y, pues, bueno. Kenio Open adentro. Pues, está con su división. Está bastante, bastante bueno. 12 RMBs, 36 pesos. Juntan 10 piezas. Y queda. Esto de super kawaii para los niños a la escuela. Por ejemplo, de este lado tienen más cosas. Este, por ejemplo, de 10 RMBs. Este de 12 RMBs. Pero vean. Esto es un poquito más altito. Y es más grande. Como pueden ver, esto es de 1 litro 100 y 1 litro 400. Ajá. Vean qué tal. 10 y 12 RMBs. Este por acá es de 15 RMBs. Pero tiene dos piezas. Esto ya tiene dos toppers en uno. Y, por ejemplo, esto igual. Vean. Tiene su juego de cubiertos. Y tienen diferentes colores. Vean todos los colores que tienen. Ok. Y vean este de 15 RMBs. Y tiene su toppersito para la salsa. Tienen de diferentes, diferentes diseños. Y tienen también de... Que tienen acero adentro. Vean estos que tienen acero adentro. Están sobre los 20 RMBs. 60 pesos. O 22 RMBs. Que son 66 pesos. Entonces, ya saben. Los que no tienen acero inoxidable adentro térmico. Son de 10, 12, 15 RMBs. Que son 30, 36, 45 pesos. Más o menos. Y los que son con acero inoxidable adentro térmico. Y grado farmacéutico están sobre los 20, 25 RMBs. Que son 60 a 75 pesos. Dependiendo del modelo que escojan. Y se tienen que juntar 10 piezas mínimo. Para poder acceder a los precios de mayoreo. 10 piezas por modelo. Se pueden combinar colores. ¿Ok? Les enseño este, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace ya? No, me dio la. Me dio la. Ah, me dio la. Ok. Dice que de esas no tienen ya. Ya se les agotaron. Nada más están ahí de adorno. Para mostrar. Y pues bueno. Todo esto son los toppers que me habían pedido. Pues aquí ya saben. Tienen de muchísimos estilos. Tienen inclusive de unicornios. De princesas. De Disney. De kawaii. Tienen estos. Voy a preguntar porque me está gustando algo como esto. Se ve bastante lindo. Entonces voy a preguntar algo como esto. ¿Cuánto está? ¿Esto está? 34. 33 RMBs. Que son 100 pesos. 100 pesos. 99 pesos. Para ser exactos. Pero vean esto. O sea. Este es de bastante buena calidad. Aquí se le está complicando inclusive abrirlo. Porque viene súper hermético. Vean. Esto es acero inoxidable. Grado farmacéutico. Vean qué tal. Y aquí es súper hermético. Vean la tapa. Para impedir los derrames de líquidos. Ok. Y tienen igual en diferentes diseñitos. Está padrísimo. La verdad. Es súper hermético. Vean este. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? nuevo modelo y no no lo tienen de manera inmediata tienen que esperar una semana para su entrega pero está increíble pero bueno tienen de diferentes opciones hay opciones económicas hay opciones un poquito más exclusivas no para diferentes presupuestos y diferentes tipos de negocios y ya saben todo lo que pidan directo hasta su puerta ok para acceder a los precios mayoreo hay que acomodarse a los mínimos que piden los proveedores vamos a preguntar por esta tacita que se ve bastante linda algo como para es que estas tazas las ocupan a veces para sopa pero este no sé si ah miren tiene su acero inoxidable por dentro está muy kawaii el diseño bueno dice que ya se le agotó hay cosas que ya se les agotaron pero bueno entonces ya tienen bastante bien idea verdad los voy a dejar con esta toma para que vean un poquito para que vean un poquito los toppers que tienen ok y ustedes puedan determinar su presupuesto cuánto se van a gastar en una inversión de toppers para sus negocios